Básicamente los ATM de criptomonedas lo que te permiten es comprar con monedas fiat, dólares, euros, cualquier tipo de moneda regular, criptomonedas. Entonces el ATM lo que te va a pedir es que tengas primero una billetera de criptomonedas que lo puedes bajar totalmente gratuito desde Play Store o de Android Store. Luego que la instalas y la configuras en tu teléfono celular, él te va a mostrar diversas opciones para enviar y recibir. En este caso lo que queremos es recibir en nuestra billetera electrónica. Entramos por ejemplo aquí en la opción de Bitcoin y le decimos recibir. Entonces vamos al cajero automático, escogemos el tipo de moneda que queremos, que en este caso es Bitcoin, le damos a comprar Bitcoin. Él nos pide que le mostremos nuestra dirección al cajero. Entonces el cajero tiene una cámara que va a escanear nuestra dirección de Bitcoin. Es sumamente rápido el proceso de lectura. Verificamos que la dirección sea la misma y en ese momento es que colocamos el billete. La máquina nos está diciendo que acabamos de introducir un billete y si estamos de acuerdo con la transacción le damos enviar. En menos de 5 o 10 segundos ya podemos verificar en nuestra billetera que estamos recibiendo los fondos. Es sumamente sencillo. Gracias. 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 Gracias.